Chicas, no saben, bueno, hace algunos días saqué un haul de accesorios y saqué este collarcito que decía Love, que a mí me había encantado, pero les había comentado que me parecía muy delgadito. Pues sí, tuve toda la razón, ya se rompió, una sola puesta. Es increíble, chicas, una sola puesta, miren, y ya se rompió. Voy a ver si puedo ponerlo, pero sí, pues, qué penita, porque estaba bonito. O sea, el contexto, la idea, la idea era bonita, pero no, no creo que ya pueda pegarlo acá. Hola, chicas, bienvenidas a un vlog más. El día de hoy es viernes y no es un viernes parecido a otros, es un viernes muy especial. Porque hoy día voy a ir a la universidad a recoger de una vez mi bachiller, que ya está listo, así que de hecho que me lo voy a dar conmigo. Luego me voy a mi inglés y luego voy a ir a compañeros de una amiga de mi novio, así que vámonos. Bueno, ya llegué al inglés, chicas, ahí se están cerrando las puertas del ascensor, así que comencemos las clases. ¡Vamos! Y ya estoy dentro del salón esperando que llegue el profesor, no ha llegado nadie, así que nada, a esperar, a esperar. ¡Qué raro! Porque generalmente hay alguien cuando yo vengo, pero esta vez nada, el salón está vacío. Así que me habré equivocado, habrán dicho que no hay clases. ¿Será cierto esto? ¿O no será cierto esto? Oye, sí, se ha pasado rapidazo. Sí, se ha pasado rápido. Y bueno, hemos venido a Chilis para comer unas cositas, así que ya van a estar viendo. Igual, no puedo hablar mucho para que no me tilden de loca, pero ya les voy a mostrar algunas cositas. ¿Están filmando? Es pena que se note tan oscuro, chicas, pero bueno. Estamos en Chilis, hemos pedido cosas muy ricas y sanas, así que ya van a estar viendo. Salúdenles. Hola, ¿qué tal? Yo estoy con Víctor y vamos a... Ay, perdón, lo sé que es muy rápido. Estoy haciendo... Hola. Hola. Este, y bueno, vamos a pedir algunas cosas para cenar y vamos a pasar un viernes bonito porque supuestamente el día era el cumpleaños de una amiga de Víctor, pero se equivocó, es mañana. Así que por gusto me alisté y todo, pero bueno. No es por gusto, ¿no? Porque de hecho para estar juntos igual. Así que vamos a esperar la comida. Bueno, chicas, he pedido una bebida nueva. Esta es la Strawberry's Lemonade, así que vamos a ver qué tal es. Está rico. Prueba. Y este es el iced tea de Víctor, que recién ha llegado. Vamos a probar. En realidad parece de... Parece de sobre. No me gustó. O sea, sí está rico, pero parece de sobre. Bueno, chicas, ya terminamos de comer. Estuvo todo deliciosísimo. Y ahorita nos ha venido la pereza, pero bueno, vamos a pedir un taxi para ya irnos. Así que ya creo que voy a dejar el vlog por el día de hoy hasta aquí. Porque pensé que había una reunión, pero como les dije, mañana. Así que hoy día voy a dejar el vlog acá, acá. Y fácil junto otro día también para que no se haga muy cortito. Bueno, chicas, ahora sí ya salimos de Chilis. Comimos muy rico, como pudieron ver. Dentro de todo estuvo sano. Ha sido un día muy... una noche muy, muy bonita. Este... Festejando de alguna manera lo del bachiller también. Aunque debió de salir ya hace dos años. Pero bueno, igual las cosas suceden por algo. Igual estoy súper, súper feliz. Y ha sido un día... Ha sido una noche muy, muy linda. Estoy feliz. Estoy muy, muy, muy feliz. Así que voy a dejar el vlog por hoy día aquí. Y ya nos estamos viendo en el próximo.